Hola, hola mis minas preciosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y bueno os doy la bienvenida a este vuestro canal Basic Makeup One. Como veis en el título del vídeo de hoy os traigo productitos terminados y nada, hay un poquito de todo así que vamos a ello. Voy a empezar primero con velas y bueno os enseño esta de aquí de Ikea que es la Snilling o algo así, bueno los veréis más de cerca. Es esta rojita, tenía dos y luego otra vainilla y las tres duraban 25 horas cada una encendidas. La verdad es que no han sido unas velas que me hayan gustado mucho, sí que huelen bastante cuando no están encendidas pero cuando las enciendes el olor casi ni se nota la verdad. Pues no las repetiré y tampoco las recomiendo por el hecho de que si las enciendes y no huelen no son de gran utilidad. Bueno ahora paso ya con su métrica, dejamos las velas y os enseño esta mascarilla de aquí de la marca Sanco que es una marca valenciana. Esta era de queratira y era para hidratar y reparar cabellos secos. El olor era una maravilla, olía super bien y el bote aún huele bastante bien aunque bueno ya no tanto como antes. Está completamente acabada como la veis, contiene 500ml y duraba 6 meses abierto. Su precio era de unos 2,35€ o sea que está bastante bien por el precio que tiene. Sí que dejaba el pelo bastante suave y bueno pues no está mal, solamente sé que la venden al campo. Si me hace falta, si veo que tengo el pelo demasiado mal o algo pues sí que la utilizaré porque bueno un poquito sí que ayudaba a tener, ayudaba a reparar el pelo. For 2,35€ está bastante bien así que os la recomiendo y tiene bastante cantidad así que está genial la verdad por la cantidad que tiene y el precio está muy muy bien probarla. Luego tengo aquí este botecito de LAS que bueno es el exfoliante RUB 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 que ya hace tiempo que lo acabé pero aquí puse yo otro exfoliante que compré en Maquillalia que os pondré la imagen. Y ese exfoliante la verdad es que no me gustó mucho, el gránulo era bastante finito y no me exfoliaba muy bien. Yo sobre todo ya sabéis que los exfoliantes los utilizo en las piernas y no me acabo de convencer, como os digo el gránulo demasiado finito. El olor sí que está muy bien pero no me gustó, no lo repetiré con él, no me veía ninguna mejora en el problema que yo tengo en las piernas entonces no os lo recomiendo. Otro exfoliante que está completamente acabado como veis este es de Mango Peach, Body Scrap exfoliante. Era un exfoliante que me regaló Emi ya era bastante tiempo, tenía un gránulo bastante más gordito y estaba bastante bien. No sé dónde se puede conseguir y bueno tampoco me dio para mucho, o sea me dio para 4 o 5 usos en las piernas, en todas las piernas porque hay cantidad que exfoliar en las piernas ¿no? Y bueno pues nada, está bastante bien pero no sé dónde lo venden. Emi déjalo por abajo y así pues lo sabremos todas. Y nada pues eso, este exfoliante. Luego acabé esta muestrecita de colonia de Dolce & Gabbana que es la Intense. Está bastante bien, huele muy bien el olor, me gusta bastante pero no creo que compré la talla original porque no sé, a ver, no soy de comprar colonias caras. Y es un olor bastante intenso, me gusta bastante el olor solo que creo que es demasiado intenso el olor y me cansaría al poco porque es muy fuerte la verdad. Sería para utilizarlo en momentos especiales. Si os gustan los olores fuertes, iré a olerla y a ver qué os parece. Ahora pasamos ya a maquillaje y bueno empiezo enseñándoos esta BB Cream de Bad Biffa. La mía era el 2 para pieles secas. Es solo un tono, está completamente agotada. La he terminado, así que sí, os digo esto porque os la enseñé en decepciones de maquillaje y se me olvidó comentar que estaba acabada. La he acabado a pesar de que no es una BB Cream que me haya gustado mucho. Ya os comenté los problemas que he tenido con esta BB Cream por lo que bueno os enlazo por aquí el vídeo de decepciones. Esta no me gusta y no os la recomiendo y no la repetiré. Ha acabado este colorete de Essence que es el Souffle Touch Blush. En el tono 020 Frozen Strawberry. Es un tester que me dieron las chicas de Beauty. Este colorete lo sorteé en un sorteo que hice, el último que hice. Ya os digo que es un colorete que a mí me gusta bastante, por eso lo puse en el sorteo. Pero he tenido el percance de que un día que fui a gastarlo ya estaba con esta textura. Que no sé si lo repetiré o no porque bueno también tengo bastantes coloretes, tengo muchos coloretes en crema. Me gusta, os lo recomiendo. Si no tenéis muchos coloretes, si sois de maquillaros diariamente o poneros un poco de colorete diariamente. Es un colorete muy muy natural, os lo recomiendo mucho. También he terminado este delineador líquido del Dior Show Eyeliner que me lo regaló Macarena. Ya ves Macarena, un beso guapa que voy acabando los productitos que me regalaste. Es que te ha gustado un montón. Y bueno pues este delineador líquido estaba bastante bien, era bastante fijo. A la hora de desmaquillarlo era curioso porque se desmaquillaba cachitos. No creo que repita con este delineador por ser la marca que es. Y también, bueno, no lo he acabado por completo sino que se me ha secado ya todo lo que es el eyeliner. El pincel está durito, está todo seco y vamos que ya se me ha secado. Es un producto que os recomiendo, está bastante bien. Si os lo podéis permitir está bastante bien. Luego he terminado con esta máscara de Essence Sly Love Stream Volume Máscara. Es una máscara que a mí me encanta, de hecho tengo otra que me regaló Emi porque sabe que me gusta. Tiene un pupillón bastante grande, el pupillón es de pelito. Yo os recomiendo esta porque a mí me gusta mucho, da mucho volumen. Deja las pestañas muy negras y bueno, también a mí me las alarga. Bueno, también es cierto que yo tengo las pestañas muy largas. Y pues me encanta, repetiré. De hecho ya tengo otra como os digo y os la recomiendo mucho. Esta otra máscara de aquí, de Flor Mar, es la Pretty Intensive Máscara. Esta también os hablo de ella en el vídeo que os he dicho antes, de excepciones de maquillaje. La explicación ya os la doy en ese vídeo, así que pasaros. No me gusta y no os la recomiendo, vamos. También en el mismo vídeo de excepciones os hablo de este otro producto que es de la marca Kiko. Es el Soft Focus Concealer en el tono número 1. Supuestamente un iluminador y corrector. Pasaros por ese vídeo, también os hablo más detenidamente de este producto. Ya os digo que estoy un poco indignada en ese vídeo, estoy un poco cabreadilla. Así que perdonadme, para mí y para mis ojeras no era suficiente. Pues no me gusta, no lo recomiendo. Luego he terminado también con este delineador de Deli Plus, delineador líquido. El Intense Eyeliner de Deli Plus, que casi siempre os lo saco. No es que lo haya terminado del todo, simplemente es que ya huele muy mal. Bueno, muy malo, huele bastante mal. Dura 6 meses abierto y yo lo tendré como unos 3 años. Me ha durado bastante, pero ya empieza a oler un poquito mal y me escuece un poquito los ojos. Cuando me lo aplico ahora, antes no me pasaba, sino que se me ha caducado, vamos. Es un delineador que os recomiendo si estáis empezando. Tiene un pincelito bastante gordo. Con este casi siempre me salían delineados bastante gruesos. Y bueno, cuando le pillé el truco sí que ya conseguí hacer delineados un poquito más finos. Pues este producto sí que os lo recomiendo bastante. Ahora mismo no recuerdo su precio. Si tenéis un mercado más cerca, os lo recomiendo. No sé si repetiré con él porque de momento tengo dos botecitos de Eyeliner en gel. Por último os enseño esta prebase de ojos de Essence. Es de Eyeliner de Essence. La tendréis súper, súper conocida ya. Dura seis meses abierta supuestamente. Yo pues también la tendré como unos tres años o más en mi poder. Y pues no me ha unido nunca mal. No me ha hecho nunca ninguna reacción en el tiempo que la he tenido. Y bueno, pues está completamente acabada. Yo tengo unos párpados normales y me funciona muy bien. Las sombras me duran muy bien. La pigmentación también muy bien. Está muy bien, es una prebase que os recomiendo. Su precio es muy bueno. Nada, eso me gusta, os la recomiendo. Y seguramente repita cuando acaben prebases. Y bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy de productitos terminados. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Que os agradezco muchísimo que estéis ahí. Que os suscribáis a los nuevos suscriptores. Que me deis vuestro apoyo. Que si os ha gustado el vídeo, dad deditos arriba. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Mis redes sociales las tenéis en la cajita de información. Los enlaces directos. Muchas gracias por verme y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Chao.